Las instalaciones de la Biblioteca Nacional de El Salvador, VINAES, vuelven a entrar en controversia, esto luego que Radio ISUCA denunciara un escándalo sexual, presuntamente protagonizado por el viceministro de Cultura, Eric Toradea. Solo que en esta ocasión, el problema radica en el mal manejo de productos químicos en el laboratorio de impresiones 3D que existe en el recinto donado por China. Fuentes cercanas a la VINAES indicaron a Señal Capital que personal de este sector harían mala manipulación de algunos compuestos, que según el especialista quien prefirió el anonimato, deberían de recibir un tratamiento especial, es decir, que tendrían que ser curados para evitar que los gases que se liberan en el escaneo de los productos, sean nocivos para los operadores de las máquinas impresoras. Según artículos científicos relacionados con este tema, la exposición excesiva a los compuestos orgánicos volátiles, entre ellos la resina UV, puede provocar irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolor de cabeza, pérdida de coordinación y náuseas, y algunas de las emisiones químicas de las impresoras de filamento fundido también se han relacionado con el asma y cáncer. Por lo tanto, entre las recomendaciones están usar mascarillas especializadas y asegurarse de que el espacio donde se utilizará la impresora esté bien ventilado con mucho aire fresco y no contaminado para diluir y eliminar partículas y gases. Pero estas sugerencias, de acuerdo a la fuente, no han sido tomadas en cuenta por las autoridades del VINAES, ya que el espacio de trabajo no es el adecuado y no se utiliza el equipo de protección óptimo. Ante esta denuncia, periodistas de este medio ingresaron al laboratorio y tuvieron la oportunidad de captar cómo se encuentra el lugar. Durante el recorrido, se logró confirmar lo dicho por la fuente, al detectar que el estudio tiene poca ventilación, pese a tener un succionador de aire, que se desconoce en las condiciones que se encuentra. Otros de los hallazgos, fue que no se observa equipo como batas y mascarillas especializadas, para que los trabajadores realicen sus labores sin atentar con su salud física. De igual manera, se encontraron botiquines, sin medicamentos, que de presentarse una emergencia no podrían atender de forma oportuna al afectado. Pero el problema no se limita a eso, ya que se encontró una cafetera en el lugar de trabajo, que la liberación de gases podría contaminar el café de los trabajadores, quienes, al no tener una zona acondicionada para comer, ocupan algunas mesas de lugar para poder ingerir sus alimentos. Esto es parte de las deficiencias que van quedando expuestas en la VINAES, de las cuales muy pocas personas quieren hablar por temor a represalias.